En el corazón de Asturias está el pueblín que yo más quiero Allí están los míos amores, llama César Malandreo Y es un pueblín muy asturiano, muy guapín y gallespero Por eso te quiero tanto, que viva todo Andréo ¡Arriba! Hay tres fiestas en la pola, en un jueves por alto el aire El carmín, los huevos pintos y el baile de descomables Oye ese tocar la gaita, suena el ritmo del pandero Corres los aires de... ¿Dónde estamos? Estamos en San Malandreo ¡Arriba! Que dame un besito, dame un besito chavalina Que dame un besito, dame un besito chavalina por el carmín ¡Arriba! De al mercado de la pola a comprar una seaquilina Y al compreme con los huellos de una coleza guapina Pregunte y como te llames, y ella dice o me carmina La niña por quien suspires como yo, mira, resalada y piquenina ¡Arriba! Hay tres pies en la cola, que no puede acaltar nadie El carmín, los huevos pintos, y el baile de vescomales Óyese tocar la gaita, suena el ritmo del pantero Corren los aires de... ¿Dónde estamos? Estamos en San Marangreo, que dame un besín, dame un besín chavalina ¡Que dame un besín, dame un besín chavalina, por el carmín! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que dame un besín, dame un besín chavalina, por el carmín! ¡Que dame un besín, dame un besín chavalina, que dame un besín, dame un besín chavalina, por el carmín! ¡Sis pum!